... Documentalista, que bueno, que ha realizado varias obras, así que para nosotros es un gusto tenerlo al aire, sabemos que hay un conflicto en el Inca, y no sé si te tenemos en contacto, Pablo Espejo. Sí, Ricardo, aquí estoy. Bueno, Pablo, es un gusto tenerte en el programa con el Diario del Lunes, estamos con Juan José Belomo, y sabemos que hay un conflicto en el mundo de la cinematografía, en el mundo de la industria del cine. Sabemos que esta tarde también hay una movilización, entonces nos interesa mucho que la audiencia pueda conocer cuáles son los motivos de esta movilización. Sí, el conflicto es porque el Inca durante este año prácticamente no trabajó, pese al esfuerzo de los trabajadores que hacían teletrabajo y atendían los trámites, cuando los trámites llegaban a la dirección quedaban dormidos días y días y días, y meses. Por ejemplo, yo estamos haciendo un documental que tiene, el subsidio se paga de acuerdo al avance del proyecto, entre la primera cuota se hace la producción, la segunda cuota se hace el rodaje y la tercera cuota se edita. Entre la segunda y la tercera cuota nosotros nos pasaron 14 meses. Pero hoy convocó una movilización todo el espectro. Entre la segunda y la tercera cuota pasó ¿cuánto tiempo? 14 meses, cuando es 18 meses el plazo que tenemos para entregar la película terminada. Bueno, es un propósito para cualquier tipo de emprendimiento que se interrumpa el flujo económico durante un plazo como ese, ¿no? Perjudicando a los trabajadores, a los que uno le debe plata, a los protagonistas de la película, que uno le prometió que estaba haciendo la película y pasan los meses y no la ven, en fin. Desprestigiando al cine argentino ante la gente, ¿no? Y hoy convocamos todas las organizaciones, prácticamente todas las organizaciones de todo el país, del medio audiovisual, no porque seamos tirapiedros, queramos que se vaya a puesto. Lo que queremos es que se haga lo que tiene que hacer el INCA, que es apoyar a todas las producciones que no son comerciales. Igual que es una película con Darín, con los actores importantes, esa plata se recupera con la taquilla. El cine independiente, el cine regional, el cine documental, no recupera su producción con la taquilla, por eso tenemos una ley de cine que permite que un fomento del Estado, cumpliendo estrictas condiciones, que se pueda hacer cine en la Argentina, y un cine que es muy valuado en el mundo, que ha obtenido muchos premios en los últimos años. La gestión de Lili Masure y de Lucrecia Cardoso puso al cine argentino en un lugar muy importante en el mundo, especialmente en el cine independiente y en el cine documental. Se abrió la producción en la provincia. Nos podemos detener un momento en ese segmento, porque hubo mucha discusión sobre el cine argentino, y sobre los subsidios, y sobre el valor que tenían. A mí me interesa mucho saber qué cantidad de películas produjimos durante el periodo del gobierno popular de Cristina, cuántas se produjeron después, qué premios tuvimos, qué tipo de relevancia hemos tenido. Me interesa saber cómo funcionó eso. Bueno, funcionó muy bien. En 2014 estábamos produciendo 200 películas por año, más o menos 100 de ficción y 100 de documental. En las películas que el Inca financia tienen una contraprestación, que es que por tres años los derechos quedan para el sistema público de medios. Entonces las películas se pueden pasar en Encuentro, en Cinear, en Canal 7, de manera gratuita. Y en sus signos que vienen del cine, el cine tiene finanzas independientes del Estado, o sea, no gasta plata del Estado. El Inca se financia con el 10% de la entrada del cine, lo va a saber Batman, el 10% va para financiar el cine argentino, un porcentaje de las producciones de publicidades que recauden en la coma. Y estamos peleando por cobrar impuestos a las aplicaciones, a Netflix, a Amazon, a Flow, porque la ley del cine dice que tiene que salvar... Es un resultado muy bueno, 200 películas por año, de productores independientes, de productores regionales, es un muy buen resultado. Muy buen resultado. Que bajó drásticamente con el macrismo, ¿no? Con el macrismo se llegó el primer año a 70, porque venía el empuje del año anterior, y después fue bajando. Yo no tengo la cifra que se produjo en 2019, pero muy poco. Yo además trabajo en el... Y ahora queremos volver a producir y a tener contenidos nacionales. Claro, eso esperábamos que pase con el gobierno nacional. El problema es que la administración del señor Luis Puenzo no hizo cosas elementales que tenía que hacer. Una es poner en funcionamiento el Consejo Asesor. Pero el Consejo Asesor es un organismo de co-gobierno que integran los directores, los productores, los trabajadores de SICA, los actores, los locutores, toda la gente que trabaja en el cine con dos representantes por sector. Y ese Consejo Asesor tiene que hacer dos cosas. Controlar las cuentas del INCA y segundo, nombrar los comités. Los comités son los que eligen qué películas se filman, qué películas cumplen con los requisitos para ser filmados. Y eso es lo que genera una gran cantidad de trabajo. El Consejo Asesor, ¿quién hace esas decisiones? ¿Quién toma esa decisión? Bueno, se prorrogaron. Habría un comité solamente de selección en prisión y uno en documental se les prorrogó el mandato sin amontarles el sueldo, lo que significó que los compañeros estuvieron viendo un montón de proyectos. Cuando esos proyectos son aprobados o rechazados, el expediente tiene que recorrer 14 oficinas distintas antes de notificar al realizador. Entonces nosotros tenemos un trámite, un proyecto presentado. Pablo, Pablo, te quería decir un justo... Estabas tocando el tema vos. Tengo entendido que en el INCA había una estructura anterior heredada del mismo macrismo que no se desarmó y que ahora se burocratizó más todavía, ¿no? Exactamente, los mismos gerentes que fueron parte del ajuste y del robo. Por ejemplo, Zayek, el expresidente del INCA del Macrismo, había puesto 800 millones de pesos del cine en LEVAC para colaborar con la digitalización. ¿Y dónde está ahora, Pablo? No se sabe. La gestión de puestos no hizo... ¿Hay indicaciones? ¿La nueva gestión no hizo una auditoría? ¿No ha presentado un informe sobre qué pasó con ese dinero? No, no solo eso, sino que aprobó el balance de 2019 de Jair sin mandarlo a la justicia. Por suerte hay tres causas abiertas que motorizamos desde el DOCA, documentalista de Argentina, PSI y otras asociaciones de cine. Presentamos una denuncia y fuimos aceptados como creyentes en tres causas. Una por administración fraudulenta, otra por incumplimiento de funciones y otra por maltrato a los empleados, a la gente del cine, etcétera, que están tramitando. Bueno, la verdad que te digo que con lo que nos estás contando vos, no piden la renuncia de Luis Fuenzo, es bastante generoso, ¿no? Porque no desarma la estructura anterior que concretamente no hizo absolutamente nada. Pasamos a editar menos de 50 películas por año y bueno, y actualmente... ...común llamado de atención porque si no la próxima marcha ya no va a ser para pedir que pongan en funcionamiento el organismo. La próxima marcha va a ser para pedir que se vaya. Exactamente, lo que queremos es que haga las cosas que tiene que hacer. Por ejemplo, la función fundamental de la presidencia del INC es presentar todos los años un plan de fomento. Es decir, vamos a estimar tanta plata a la afición, tanta plata a las óperas primas, tanta plata a concursos para estudiantes de cine, tanta plata para realizadores con experiencia. No lo presentó, estamos en diciembre, no presentó el de 2020 ni el de 2021. Entonces, toda la industria, una pyme que tiene pensada realizar dos películas el año que viene, está planteándole a sus empleados que no sabe si va a poder financiar a los empleados o si va a poder llevar adelante la producción. Porque no hay ningún plan de fomento. Me quiero acordar a una frase que escuché hace poco que decía que hay funcionarios que no funcionan. Exactamente. No me acuerdo quién la dijo, pero... Bueno... La dijo un líder, un líder popular me parece que fue. Una líder, una líder. Bueno, Pablo Espejo, documentalista de DOCA, realizador con varias experiencias. Un día te vamos a llamar para hablar de tus realizaciones, Pablo, con tu compañera Silvia Maturana, que también es documentalista y es cineasta, y vamos a hablar de tus realizaciones. Bueno, vamos a estar estrenando la película en abril, pese al matrismo, la pandemia y Puenzo. Bueno, seguramente estaremos hablando de tu película. Hoy te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros contando esta realidad y vamos a seguir en contacto para ver cómo sigue la evolución de este conflicto. Gracias a ustedes. Un país sin cine, como una salida sin algún default. Muchas gracias. Un abrazo grande. Y éxito. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.